Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Con el fin de brindar un buen servicio para los cajemenses Personal del organismo operador del agua y sanamiento de Cajeme O MAPAS se encuentra trabajando sobre los hundimientos Afectando a los automovilistas y usuarios Así lo dio a conocer el director Pablo Willis Alcántar Dijo atender los llamados de dos hundimientos Que se formaron en el sector centro de esta ciudad Informó que estas inmersiones en el pavimento Se presentaron debido a que una fracción de un tubo de 36 pulgadas se colapsó El cual contaba con varios años de estar sirviendo al consumidor Es por eso que se estará presentando en época de lluvia Como los años anteriores Nosotros terminamos en la reparación de la calle No Relección de Durango Ahora el fin de semana Para el día de hoy Mañana estará terminado el trabajo en la calle Galeana Y el de la Zaragoza probablemente nos tome el resto de la semana Para fines de semana estará listo ¿Algo que quisiera agregar a alguna cosa? Pues en esta temporada de lluvia como bien sabemos Estamos propensos a estas situaciones Algo que nos ayuda mucho Es que no se destapen las alcantarillas de drenaje sanitario Ya que no están hechos los drenajes sanitarios para recibir aguas de lluvias Entonces esto daña y afecta mucho la operación de los mismos Y a su vez Pues causa molestias en los domicilios Causando taponeamientos Y causando En las descargas domiciliarias Que se provoque Fallas dentro de los domicilios Para cualquier situación O para cualquier caso que se quiera reportar de falla Pues tenemos el 073 a su disposición También tenemos la página de internet del OMA PAS Y cualquiera de las oficinas o módulos pueden recibir su atención ¿Cuál es la página de internet del OMA PASC? Es www.omapasc.gov.mx En esa página no pueden visitar Cualquier aclaración Ahora el 073 Así es También como en Facebook También en Facebook Tienen la OMA PASC su página Que es OMA PASC BKGM Ahí también pueden hacer sus comentarios Reportes O cualquier atención que quieran recibir Perfecto Por imágenes edición de Luis Cabrillo Para el Regional TV Rolando Castañeda 쏟ück CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.